Hola chavales, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en el League of Legends, en Shibana, Shibana, mom 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 mom, y bueno esto que falla es, tengo uno de aprecio, y bueno este, pues nada estamos en el vídeo en Shibana, bueno que buena esa idea, Shibana es un personaje de la hostia, un personaje extremadamente bueno y divertido de jugar, y vamos a jugar en modo asiático, y porque modo asiático, pues que vamos a jugar con, como he visto, empieza con una, con una espada larga, 3 potty, porque Shibana es un personaje muy independiente de su early, cuando va en top, asi que vamos con este mano, bueno, todo se aplica en el FK, muy bien, ajá, vale, a ver, vale, voy a cobrar un poco de vida, y el ya no tiene mas cotic, nos tratamos mas sustinque, vale, 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 vamos a cobrar un poco de vida, y el ya no tiene mas cotic, porque Renécto mucho mas, Renécto no tiene sustain, wow, wow, wow loco tio, vale, donde esta acelerada envolvente, con cuidado, mucho cuidado, mucha delicadeza, y tratando que los minos no nos peguen, porque, Renécto esta escondido en los, ah no, vale, vale, no, Renécto esta un chava, se ha ido así, vale, perfecto, 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 bueno, siendo un punto Renécto vamos a trabajarnos, ahora si, mmm, de, de vuelta, cogemos esto, no, cogemos poti, sabe mas recta lo coge poti, vale, cogemos 5 poti, para tener mas sustino, cuantas poti lleva el pavo, dos, noventa y nueve, noventa, tenemos el mismo apete, 3, 3 y 3, hay un guadistote, bueno, agua de maligno, bueno, agua de maligno, noventa y nueve, no vamos a dejar Renécto, no vamos a dejar Renécto, porque es homenio el 3, Parece que no se lo va a quedar cerca No, no, no No, 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 no Bueno, está congelando la línea Y yo pues no puedo hacer nada Me dedicaré a recoger experiencia y poco más Pues nada Nos quedaremos aquí esta mañana No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no What Bueno, a ver. Pues nada, pasamos del modo coreano al modo tanque, al modo defensivo tanque. Enciende armadura. Yo creo que está bien enciende armadura para empezar. Bueno, perfecto. Bien, nuestra torreta ha sido destruida. Muy buena voz. Muy buena. Buenísimo. La primera que él se le da la armadura. La primera y única que tenemos. Yo desde luego, de momento, ya está totalmente defensivo. Relento que fragmento lo que salga de los huevos. Yo, me voy a morir. Yo me voy para abajo a hacer teamfight. Bueno, pues no. No quiero ir para el otro equipo y yo me vuelvo a top. Tranquilamente. Y, me voy a ir para el otro lado. Ya está. No quiero ir. No quiero ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tener que montar una tienda de campañas gilipollas, macho. Vale, 68. Ya estamos cortando la distancia. Vamos, vamos. Vamos. vamos a formarme un poquito, no? ah popi, no popi no no nope dímelo, dímelo, dímelo dímelo, 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 dímelo a esa se la matamos fácil vamos, mejor tomamos pagamento vale, nos ha metido alfis nos hemos hecho un salto a un alfis perfecto siguiente objeto más al lado de la tabla se calentizan a la del video si, pero no no porque no, no, no no, no 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 me no no a mi, porque sabes que te pelo, te pasa nada más que mi a el 8 vale, doble se acabo veis, se van a ver la polla, es la polla con cebolla, es el chan más jodidamente roto que he visto en mi vida porque es tanque y encima tiene daño, o sea, está jodidamente roto vale, perdón y mi hijo de mi así vamos para atrás, tranquilamente venga papi a huevo loco a huevo a huevo, a huevo con el huevo ahhh, hola hola ¿le estamos huevos? si, ¿le estamos huevos o no? no, no, no no le estamos huevos mhm retos, cabrón porque mi dragón pesa tanto retos caprón ocupo runt Bueno, a ver si pasa algo de daño o como está el tema No, me voy a hacer nada de daño, cero Bueno, no pasa nada Gracias por ver el video No, no me rindo porque generalmente las bronzas cuando van 5 contra el 4 se flipan y al final acaban cagando, y esperemos que se ocurra. Vamos a ver, estúpido, te caí tu mierda, bueno, no sé, pero bueno. No, 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 no. Bueno, por nada, otra menos. Así que bueno, esto ha sido todo en este vídeo, vamos a reportar a Jan W Scrum. Bueno, ya lo reportaré Estaba esperando la estadística Hasta la próxima